¡Suscríbete al canal! ¿Vale? Porque ya sabéis que la última pantalla es como muy estresante porque es el malo que está ahí al fondo lanzando cosas y no es como una partida normal, ¿no? Entonces, bueno, pues a partir de ese momento lo que haré será empezar a pasarme todas las pantallas que me digáis. Vale, voy a quitarle el sonido para que no nos moleste y venga. Vamos a ver a ver si somos capaces de acabar ya con esto de una vez. Vale, aquí está la araña esta que tiene el tipo este, que se pone ahí encima. Vale, pues venga, vamos al tema. Se le carga la vida, preparado, listos, a plantar. Pues vamos allá. A ver, esta lo único que hace es da aire, o sea, que da aire para quitarme los bichos voladores, con lo cual de momento no me interesa. Vale, voy a poner esta aquí. Vale, y bueno, ya esto más o menos me va a ir quitando zombies. La verdad es que lo tenía que haber puesto viendo cómo está el percal en el otro lado, pero aquí vamos a poner un super pomelo de estos que tiene una boca así y se va cargando. Me encanta el bicho ese. Vale, voy a poner ahí otro pomelo. Vale. Vamos a protegerlo. A ver. Vale, aquí, joder, ya me está matando el pomelito este. Y encima también además me quita el nutriente este super guay que tengo. Vale. Las X estas lo que significan es, para los que no estéis en esta pantalla, lo único que significan es que cuando yo le dé un nutriente a alguien con un cuadrado debajo, o sea, con el mismo símbolo, eso lo que hace es que el nutriente afecta a todos. Es decir, si yo ahora doy un nutriente a cualquiera... Joder, me mata siempre a las plantas que... Qué injusta es la vida. Vale. Si yo ahora mismo doy un nutriente a cualquiera de las dos plantas que están las X, luego ese mismo nutriente va a afectar también a las otras X. De manera que, bueno, pues con el precio de uno, al final acabo pagando muchos. Vale. Esa es un poco la idea que hay detrás de estos símbolos para los que no los conozcan. Es decir, si yo por ejemplo ahora le doy un nutriente a este, vale, fijaos, el nutriente empieza a afectar a todos. Vale. Y ahora vamos a cobrar nutrientes, necesito más nutrientes, voy a dárselo a este y me voy a comprar esto. Vale. Bien, esto... Joder, es que siempre me va a matar los que parece ser los que tengo... Donde tengo las cosas estas guays que me dan para varios. O sea, que puedo aprovechar el nutriente para varios. Vale. Las nueces estas con holograma son simplemente nueces que se van... Tienen menos vida que una nuez normal, pero se van regenerando, ¿vale? Joder, cómo mola el pomelo este cuando está así, digamos, enzarpado con el nutriente. La verdad es que destroza, que da gusto. Vale. Vamos a poner por aquí más y cuando tenga varios... ¿Ves? Ya me va a matar a todos. Voy a ver a ver si me da tiempo. Vale, listo. Y por lo menos me cargo una fila antes de que me lo mate. Y... Ah, mira, si le doy un cut al tío este cuando va a disparar, parece que para con lo que sea que vaya a hacer. Eso es bastante positivo, eso me gusta. Porque la verdad es que me viene bastante bien. Vale, voy a poner aquí las X, ¿vale? Para tener, digamos, X en todas las partes y poder aprovecharnos nutrientes al máximo, ¿vale? Y aquí le damos un nutriente al nuevo para que nos aprovechen todas las X. Arriba no va a servir de nada, pero abajo sí que me quita toda la fila. Vale. O sea que aquí lo que hay que estar es atento. Ahora cuando vaya a disparar, tengo que dispararle para que no me dé, ¿vale? Y he conseguido salvar el misil. Vale, pues mira, esto no lo sabía. Ya lo sabéis todos. Vale, vamos a colocar estos bichos por aquí. Y yo creo que así más o menos está todo. Vale, viene ahora aquí uno de los potentes, así que vamos a darle un nutriente al rayo láser este gigante. Y bueno, pues yo creo que... Vale, me ha matado un pomelo. No me gusta que me maten mis pomelos. Vale, vamos a ponerle aquí, vamos a darle otro nutriente al máximo. Y vamos a darle un nutriente al máximo también a las X, ¿vale? Porque parece que va a disparar otro misil, así que hay que impedirlo como sea. Vale, ¿cuánto le queda de vida? Le queda un tercio de vida. Y de momento parece que vamos bastante bien, porque me quedan todavía un montón de plantas, ¿vale? Lo cual es bastante positivo. Al tío este le queda todavía un poquito de vida. Todavía fijaos que conservo la planta que me dieron al comienzo, que me elimina todos los voladores, la conservo. Porque es que no hay ningún momento en el que hayan venido varios voladores, ¿vale? De momento aquí estoy lanzando con los nutrientes estos... Con los nutrientes dobles, con las X. Estoy lanzando esto. ¡Ay, este me molesta un montón! Vale, los bichos estos que son rojos, ¿vale? No sé si los veis. Son como de fútbol americano y entonces lo que hacen es te van... A ver, van a disparar a mí esto. Lo que hacen es van empujando toda la fila de plantas que tienes. Entonces, claro, como ya las tengo colocadas al final, si me empujan una, me quitan una planta, ¿vale? Y además, no solo eso, sino que es bastante molesto en el sentido de que... ¿Ves? Te va empujando una planta, como ha pasado aquí arriba. Y es bastante molesto en el sentido de que... A ver, espera, que necesito aquí un poquito de ayuda. Es molesto en el sentido de que si yo tengo un pomelo en la última de las filas, no me gusta que me lo echen hacia atrás. Porque me gusta tener un pomelo en la cosa que me va a dar más bonus, ¿vale? O sea, que me permite lanzar la habilidad con los triángulos o con los cuadrados. Vale, de momento esto parece que más o menos va funcionando. Voy a soltar esta para quitarme los aéreos y ahora pues lo único que me quedan son estos de aquí que no sé si van a morir a tiempo. Vale, ya está y parece que ya está todo pasado. Vale, estas pantallas la verdad es que son un poco feas. No sé por qué empecé a grabar estas pantallas porque realmente si hay un nivel que no tiene nada que ver con el juego son estos que estoy grabando justamente. Pero bueno, vale, pues con esto he acabado ya con Plans vs Zombies 2. Entonces, ya me he pasado todos con las plantas que me dan, no hace falta gastar nada. De hecho es que no sé muy bien qué hacer con las monedas, me parece que tengo bastantes. Vamos, no he gastado ninguna. Y los diamantitos creo que tampoco he gastado ninguno. No sé, los que me decían al comienzo cuando me querían enseñar a utilizar el Jardín Zen, pero poco más. Entonces, a partir de ahora seguiremos jugando a Plans vs Zombies a los niveles que vosotros me digáis en los que estéis atascados. Vale, sí que os agradezco que me pongáis también, aparte del nivel y la pantalla, que me pongáis qué plantas podéis utilizar más o menos o qué plantas estáis pensando en utilizar. No exactamente la combinación que vayáis a usar, sino que me deis un poco de opción para que yo elija. Pero para hacerme yo una idea de hasta dónde habéis desbloqueado. Porque yo ahora mismo tengo desbloqueadas todas las plantas y todas las plantas que son gratis. El resto hay que meter dinero. Pero vosotros a lo mejor, yo qué sé, si me pedís una de Egipto, a lo mejor hay plantas que todavía no tenéis desbloqueadas y que yo utilizo mal. Entonces, la cosa sería que vosotros me digáis qué pantalla queréis que me pase y además qué plantas más o menos tenéis para utilizar. Para que yo con eso me haga una idea. Vale, estos ya acaban. Y aquí la cosa es que yo tengo una llave, pero no sé dónde utilizarla porque ya me he pasado todas las pantallas. Así que no tengo ocasión. Aquí parece que esto es por si en el futuro añaden algún nivel más. Parece como el castillo de Walt Disney. Bueno, no sé. No puedo jugar más pantallas. Pero bueno, de momento más o menos con las que vosotros me podéis decir que me pase, podemos ir tirando. También podemos pasarnos los niveles de... En Egipto, por ejemplo, nos podemos pasar el nivel de la pirámide. A ver dónde está. Que es esta, que simplemente es ir jugando una partida tras otra, una partida tras otra, a ver hasta dónde se llega. Pues podemos hacer también una serie sobre eso, si no hay niveles suficientes para que me pase. Pero bueno, por lo que he visto en los comentarios sí que parece que algunos os quedáis atascados en algunos niveles. Sobre todo en el nivel 18 de todos los mundos. Así que podemos empezar por esos. Contadme qué os parecen los comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. Y recordad que los ataques hay que hacerlos sin prisioneros.